Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y seguimos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. En este tutorial vamos a hablar sobre cuestiones de seguridad y estabilidad. En ese sentido vamos a comenzar hablando de cómo se puede producir un fallo en un tejido. Sobre todos los tejidos, y vamos a hablar concretamente de tejidos de la columna vertebral, hay una carga que recae de forma continua y los tejidos tienen un umbral de tolerancia, una capacidad de soportar esa carga. Cuando las cargas son pequeñas se genera un margen de seguridad, el tejido está protegido ya que la carga no es excesiva, pero cuando la magnitud de la carga es grande, si alcanza el nivel de tolerancia que tiene el tejido, puede producirse un fallo y puede romperlo. Por tanto aquí vamos a estar hablando de dos variables importantes, dos variables donde tenemos un umbral de tolerancia y tenemos una carga aplicada, el espacio intermedio es el margen de seguridad. Cuando se reduce mucho y por tanto la carga alcanza la tolerancia del tejido existe la posibilidad de fallo. Pero hay un problema, la tolerancia del tejido no es lineal, de forma que la historia de carga de nuestros tejidos, lo que hacemos durante nuestra vida, la historia de la postura que yo voy adoptando, la posición que tengo en un momento u otro, va determinando que la tolerancia varíe y en este caso que vaya descendiendo, de forma que ese margen de seguridad se puede ir reduciendo y si la carga es importante, pues podría ocurrir el fallo en alguno de los tejidos. Por tanto tenemos la interacción de dos variables básicas, lo que sería el techo y el suelo de una casa, en un techo y suelo que hay mucha separación, por mucho que yo salte, la cabeza no se va a estampar en el techo, pero si hacemos un techo y un suelo que estén muy cerca y saltamos, igual nos hacemos daño. Por tanto eso es lo que ocurre en los tejidos, tenemos un techo la tolerancia, tenemos un suelo la carga, si acercamos demasiado ambos puntos, es posible que haya algo que falle. Pero nosotros tenemos la carga y la descarga, aplicamos carga y se producen adaptaciones si damos la recuperación necesaria para que se produzca una adaptación. Por tanto como cualquier capacidad física existe la supercompensación y por tanto esa tolerancia fuerza tiene un comportamiento que yo puedo modificar en función de cómo aplico los ejercicios, pero para eso es importante que estemos guiados por profesionales cualificados que tengan un alto conocimiento científico de todo este proceso. Y en ese proceso debemos considerar las cargas y las cargas en la columna son diversas, por ejemplo, la carga compresiva, fuerza que tiende a aplastar una superficie sobre otra. Otra carga, la carga de tensión, la que tiende a separar una superficie sobre otra. Por otro lado, el estrés o carga de torsión, donde una superficie tiende a rotar sobre otra. Y finalmente, el estrés de cizalla, cuando una superficie tiende a deslizar sobre otra. Para el análisis de los ejercicios van a ser importantes todos, pero muy especialmente el estrés compresivo y el estrés de cizalla y en algunos casos, dependiendo de cómo ejecutemos los ejercicios, el estrés de torsión. Y todo ello hemos de tenerlo presente bajo un concepto importante que es lo que se denomina zona neutra. La zona neutra tiene mucho que ver con raquis alineado, de forma que es una zona fisiológica ideal donde somos capaces de soportar y repartir las cargas de una forma óptima generando un estrés mínimo sobre las estructuras y donde nuestra musculatura participa de forma eficiente, de forma sencilla, controlada por nuestro sistema neuromuscular, por nuestro sistema nervioso. En este sentido, tenemos tres elementos que van a coexistir, que van a colaborar para mantener la estabilidad y que son importantes. Nuestro sistema musculoesquelético, en este caso hablamos de la columna vertebral. Toda la musculatura que rodea a todos los segmentos óseos que van de un sitio a otro. Y, por supuesto, quién controla cuando esa musculatura tiene que hacer una cosa, en qué momento y de qué forma, el sistema nervioso. El juego de esos tres elementos, elementos anatómicos óseos, elementos musculares y elementos nerviosos, van a determinar la estabilidad de esa estructura tan importante como es nuestra columna vertebral. Columna en la cual recae una carga, que en la imagen la hemos representado por la letra P, y esa carga tiene que ser asumida por todos los elementos que hay ahí. Y, por tanto, hablaremos de estabilidad cuando tengamos la habilidad, en este caso, de la columna vertebral para mantener su equilibrio, su equilibrio estático y su equilibrio en situaciones diferentes. Cuando se ha sometido a fuerzas, fuerzas que generan desequilibrios, y esas fuerzas pueden venir de fuera, o pueden venir de dentro, de la propia forma en la cual se activa la musculatura que rodea toda esa estructura anatómica. Aquí veríamos un ejemplo de una situación estable e inestable. Recae una carga sobre la columna vertebral, es capaz de mantener el equilibrio gracias a la activación de forma apropiada, en la intensidad adecuada, de determinados grupos musculares. Pero a veces hay fallos, y cuando se produce un fallo, nos podemos encontrar con una situación donde el movimiento de la columna no es el adecuado y, por tanto, se produce un fallo en el tejido, que puede derivar en una algia, en dolor, donde es más frecuente, en la zona lumbar. Pero mi estabilidad, que es algo que yo puedo trabajar, que yo puedo desarrollar, no es igual cada día, no es igual en cada momento. ¿Y por qué? Porque depende de varios factores. Y uno de los factores importantes no solo es qué ejercicios hago, cómo los hago, porque por hacer simplemente un ejercicio no voy a conseguir una gran capacidad para estabilizar, porque para eso hay que hacer todo un proceso que es complejo y que requiere diferentes formas de aproximarse a ese ejercicio físico. Y me lleva al hecho de que, por unas razones, unos días encuentro una buena estabilidad, pero otros días la estabilidad de mi columna vertebral no va a ser tan buena. La postura corporal que mantengo en mis actividades va a ser un elemento importante en ese sentido. Pero tenemos que retar y la estabilidad la tenemos que poner a prueba. ¿Cómo? Utilizando elementos, y esos elementos pueden ser la postura, con trabajos unilaterales, con trabajos con más o menos apoyo, con las superficies, más estables, menos estables, con las plataformas que puedo usar donde me subo para hacer ejercicios, con determinados aparatos o materiales que uso para adoptar posiciones, para hacer movimientos en ellos. En definitiva usar variedad para retar, para que mi sistema nervioso aprenda a cómo controlar toda la musculatura y tener ese control adecuado que me permita tener el control de la situación. Por ejemplo, cuando una persona está sentada y se relaja y flexiona su columna, pasan cosas. Y aquí hay una cuestión importante, es el control propioceptivo, es el control que yo tengo de mi posición. ¿Y qué se ha podido ver en ese trabajo que estamos visionando? Pues que simplemente cinco minutos después de estar sentado y relajado, pierdo parte del control propioceptivo, no soy capaz de controlar tan bien la posición de mi columna. Por tanto, la postura influye en ese control y eso lo debemos tener en cuenta. No es lo mismo estar sentado en una posición alineada que vemos en verde, que estar en una posición de sedentación flexionada que tenemos en rojo con una inversión de la zona lumbar. Las respuestas no van a ser iguales y por tanto hemos de considerar en qué postura trabaja vive una persona, cuáles son las posturas más habituales, porque eso nos va a dar una información muy valiosa para tomar decisiones adecuadas. En este sentido, cuando una persona trabaja sentada, que eso es algo muy muy frecuente, es importante cada hora levantarse y hacer un pequeño movimiento de elevación de los brazos llevándolos atrás, lo que podamos porque eso va a generar una pequeña extensión lumbar y va a provocar una descarga de estrés en los discos intervertebrales. Asimismo, es importante andar un poco porque esa actividad que se produce al andar de activación de la musculatura, sobre todo lumbar, va a permitir una descarga de estrés en la zona. Con todo ello, hemos iniciado un proceso para mejora de la estabilidad y el aumento de la seguridad en los ejercicios, pero hay que controlar diversas variables, es importante conocerlas para poder ahondar y seguir trabajando en el conocimiento de cómo trabajar, con qué ejercicios lo podré hacer, mi musculatura abdominal y lumbar para lograr un trabajo que me lleve donde quiero llegar, efectivo y que permita que la salud de mi sistema musculoesquelético sea adecuada, por tanto seguro. Muchas gracias, un saludo.